Música Madre mía, loco Pues si que ha estado complicado, ¿no? Has encontrado una notariana de silvestre donde hay una forma de energía conocida como vatios Cuando veas que un brillo envuelve un nido que emono a un Pokémon salvaje Significa que podrás encienciarte algunos vatios Algunos entrenadores de la silvestre te van dispuestos a cambiar diversos objetos por vatios Sí, impactante Vamos a usar los caramelitos Ahí está, caramelo de experiencia XS Vamos a usarlos yo creo que con TheRockyD porque me apetece verlo evolucionar Uy, solo eso a uno Seis, hombre, seis, vamos a ver Nivel catorce, ha subido dos niveles, no está mal Y, bueno, vamos a ver, los dos caramelos 1600 de experiencia Nivel 17 también, TheRockyD Debería evolucionar Sustituir un movimiento Y vamos a sustituir Pues a filagarras Pues hombre, chulería Yo creo que podemos quitar chulería No, chulería no, que es de tipo siniestro y puede ser útil A filagarras tampoco Ataque, furia, corna Nada, ataque, furia lo cambiamos porque no merece la pena Aprendido picoteo Bien Y sigue sin evolucionar De hecho, pavida, astriataque Madre mía, loco Esto me impacta Bueno, vamos a usar esto Vale Aumentado en dos puntos Vale, el dinamex El nivel ultima max de Gugu es bestial Esto nos ha quedado claro Uy, mira, 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 mira Aquí están los comerciantes por vatios Tengo yo vatios para ti Vale, yo soy el mentor de todos los acampantes Vale, eso me lo he inventado yo Pero es verdad que soy un experto en todo lo relacionado con los acampamentos Puedes preguntarme lo que quieras No Vale, hasta otra ¿Qué quieres hacer? Acceder al canje de vatios Bien Trozo de aseo Madre mía Al alcanzar un unido Pokémon aparece un Pokémon Dinamax Interesante Trueno, bola, sombra, danza, dragón, trampas, rocas y rayos, hielo Y hacen falta una cantidad Ah, vale Funciona especialmente bien con los tipos agua y bicho Ah Pues bien, ¿no? Aunque eso sí, hacen falta una cantidad desproporcionada de vatios para comprar nada aquí Vamos a ver Qué nos ofrece este sitio Vale 300 vatios No, salir, salir No quiero un Banelby Dinamax Venga ya, hombre Un Banelby Dinamax Podrían ponerme Pokémon mejores Mira, a ver si esta me canjea Llevo un buen rato buscando a alguien para combatir Vale Aunque Venga Vamos a ver si el combate es facilito Espero que sí Por favor Dime que es facilito Saca un Grookey Anda, mira Pues debe ser nivel bajo, ¿no? Si es un Grookey Ahora es cuando es un Grookey nivel 100 Está organizando Grookey nivel 13 O sea, puntito a puntito evolucionar Pues nada Mira, te voy a enseñar lo que puede hacer tu evolución, macho Golpe crítico Reventado Vale, punzada rama Si, si, te da la punzada rama a quien quieras que no me quites vida, macho Vale, bien Ahora vamos a usar otra vez Bueno, vamos a usar al dañazo, ¿por qué no? Que es más Tiene más Es más fácil de acertar Porque Doble Doble golpe a veces me falla No sé por qué Bueno, vamos a ver Puntos de experiencia Blandito ha subido rapidísimo De nivel Madre mía Vale, el granizo me golpea Pero ya está, ¿no? No tiene Ah Ah, mira Le saca a Scorbunny La ferocita Pues nada Yo le saco a Castelo Que es Castela Pero oye Siempre la fastidio es de los nombres Vale Vamos a ver Vamos a ver Scorbunny Como mola Scorbunny Es muy mono, muy mono Muy mono, muy mono Muy mono, muy Scorbunny Vamos a ver Pistola agua Buñido Que bien En vez de aprovechar y meterme una doble patada Que sé que la tienes Va, si haces eso Con tu triste vida, macho No vas a llegar muy lejos Zalandea a Scorbunny Zalandea a Castelo Vale, vamos a ver Vamos a ver, señores Pistola agua Yo le quito mucho más que él a mí Ataque rápido Bueno Eso me ha dejado traspuesto Vale Pistola agua Y nada De un tercer pistola agua Scorbunny se debilita Vamos, fijo Vamos a ver Vamos a ver, señores Pistola agua Pistola agua Bueno, ascuas Madre mía, ascuas No es muy eficaz Pistola agua Vamos Scorbunny debilitado Bien Y ahora me va a sacar Me va a sacar a Sobe Yo sé que me va a sacar a Sobe Puntos de experiencia Uy Hemos subido de nivel Zigzagoon también ha subido de nivel Vale Me golpea el granizo Y voy a cambiar de Pokémon Porque me va a sacar a Sobe Sí, quiero cambiar de Pokémon ¿Quién quiero cambiar? Es obviamente a Gugu Que es mi mejor opción, ¿no? Digo yo Telo, ven aquí Y vamos a sacar a Gugu Que mete unos palos Que pa' qué Sobel Sobel Te vas a enterar Sobel, amiguito mío Te voy a meter un Punzada rama Que lo vas a flipar Punzada rama Vale Debilitado Tan, tan, tan Vale, pues ya está Vamos a ganar de experiencia Jumper ha subido de nivel La película Pokémon ha perdido ¿Has logrado vencer? Me veo que estoy un experto De área silvestre 2.600 Poké Yenes Que me vendrán genial Para la liga Resulta que eres más fuerte que yo Como premio voy a darte un consejo Cuando antes Corte dinero Puedes recorrerte a la silvestre En busca de objetos perdidos Para luego venderlos Y sacar un buen pellizco Entrenaré como loca Y la próxima vez te ganaré Vale, pues Posok, ¿no? Posok Que se dice en estos casos Dios mío, Estufu Cómo corre Vale Vamos a ver Vamos a recurrir A la bolsa A la magic bolsa Y a las mágicas pociones Para curar A nuestros Pokémon Y vamos a entrar ya Por fin A ciudad pistón Chicos Sí Ya sé que lo lleváis Mucho tiempo esperando Ya sé que no podemos Girar la cámara Por las escaleras Uy, qué chulo Estaba muy chulo La entrada a ciudad A ciudad pistón Chicos A ciudad pistón Estaba muy chula La entrada Vale Uy, qué bonita Por favor Es la del trailer Vamos Ciudad pistón Ahí, qué chula Qué bonita Hay un Onix De estos que nos revientan La vida Ya sabéis Y bueno Pues por ahí Sigue todo Como siempre Espero que haya Un gimnasio En esta ciudad Por favor Mira Gimnasio Un gimnasio A saber lo que ponen Esas letras Extrañas Pero vamos Es un gimnasio No me cabe La menor duda Y no debería haber Gastado pociones Porque ahora Mira Anda Sonia Hola Hola Sonia Hola Vamos a ver Vamos a ver señores Qué nos dice la Sonia Cruzar el aire silvestre Tiene mucho mérito Enhorabuena Pero seguro que tú Y tus Pokémon Estáis agotados Será mejor Que nos pasemos Por el centro Pokémon Además Hay algo que quiero enseñarte Siendo entrenador Te va a venir de perlas Como ahora me digas Que son los caramelos De experiencia No me lo creo Probablemente sí Pero vamos Vale Mira Qué bien La Rotomi Está libre Venga ya Te explico La Rotomi sirve para consultar Todo tipo de información Y resulta lo más útil Para los entrenadores Entre otras cosas Te permite personalizar Tu tarjeta de la liga Pokémon Aunque Ahora que lo pienso Casi todo el mundo La llama tarjeta de liga A secas para abreviar ¿Por qué no pruebas A personalizar la tuya Cuando tengas un rato? Mira Te doy una Para que te sirva de inspiración Seguro que me da la de Lionel Claro La de Messi Es que tu tarjeta de liga Sea única Puedes enseñarla usando Tarjetomatón Que hay en cada centro Pokémon De la región E ir actualizando la información Siempre que necesites Cada entrenador Tiene su propia tarjeta de la liga Que puede intercambiarse Mediante la conexión y la láprica Accede al álbum Desde el menú Para admirar tu colección Vale Estupendo Ciudad Pistón es enorme Así que te vendrá bien Que una servidora te indique Donde te interesa ir Venga Cuérdate Pokémon Y ven conmigo Bueno Nos van a hacer una vía turística La ceremonia de inauguraciones Dentro de poco ¿No? Que recuerdo Se me aceleró el corazón Con solo revivir la emoción Que sentí cuando pisé el estadio Por primera vez Bueno Pues No sé Supongo que me enseñará El sitio ese A ver Hola ¿Cómo te voy a dar hoy? Tarjeto Madon Vamos a ver Enseñar tarjeta de liga Fondo Vamos a ver Un fondo Un fondo Que esté chulo Hombre Este no Bueno Ahora mejor El Pokémon este No Hombre Esto queda muy bien Esto que En verdad no Horroroso Bueno No En verdad Este está bien Confirmar Atrás Efecto Bueno Vamos a ver Hombre Algo más Este por ejemplo Queda bien Este queda bien Vale Marco Me han metido cosas ahí De Pokémon extraños Vamos a ver No Yo creo que nada Ya está Siguiente A ver Ah mira Puedo cambiar A ver Mover Cambiar control Vamos a ver No Vamos a ver Tú Tú Vale Cambiar expresión Vale Cambiar expresión Vale A una magasa Agradable Hombre Vale Ya está Cambiar pose Vamos a ver Vamos a ver Una pose Que esté chula ¿No? Vamos a ver Ay señor De verdad Lo que cuesta Una pose Chula Vale Atrás Ahí Bueno Acaba brillante Mate Sí Perfecto Acaba brillante Vale Vuelve pronto Estupendo Vamos a ver Por aquí Me gustaría comprar algo Vamos a ver Si venden caramelos De experiencia No No venden Caramelos De experiencia Vale Pues nada Chicos Vamos a ir ya Ahí afuera Bueno no Espérate Que no hemos curado Los Pokémon al final Ya sé que los tengo A la mayoría de salud Pero oye Nunca se sabe Un punto de vida De Castelo Nos puede salvar la vida Bueno Es Castela Pero oye Da igual El juego hizo lo que le dio A la Santa Lana Vale Tu equipo ha recobrado Todas sus energías Esperamos volver a verte Bien Estupendo Vamos allá Señores Eh ¿Qué tal Sonia? Bueno Y después de atravesar Llegar a Silvestre Y llegar a Ciudad Pistón ¿Te acuerdas de por qué Tenías que venir a este lugar? Para el desafío De los gimnasios Exacto Aquí se celebra La ceremonia de inauguración Del desafío De los gimnasios Pues bien Bien Me alegro Me alegro De que así sea Estaría bastante mal Si no Vale ¿Tendrá lugar mañana En el estadio De Pistón? Ah Mañana Hoy no Mañana Para llegar al estadio Puedes usar el elevador A vapor Que está ahí al fondo Interesante Bueno Ya que estoy aquí Voy a pasarme por la botella A ver si hay algo Tú ve al estadio A inscribirte sin falta ¿Vale? Hasta luego Vale Pues vamos allá Señores Vamos allá Vamos allá Podemos competir Vamos a disfrutar Un combate Pokémon Sin igual Y canto Muy mal Un expositor Un expositor Con libros De todos Anuncian Revistas Escribizadas El líder De gimnasio Uy mira Aquí hay una señora El señor Rose Tiene tanto amor Por la región Que no solo provee De energías Sino que también Ah El señor Rose Vale El tío ese Vale Aquí hay otro Expositor de libros Estoy explorando ¿Vale? Te voy a regalar Esto es súper Tampo Tampones Que por qué No le des muchas vueltas Es que me has caído bien Se han tenido súper tapones Curioso Curiosos auriculares Que permiten ajustar De forma independiente El volumen De distintos elementos sonoros Oh Dios mío Oh Dios mío Llevo Desde Desde que estoy aquí Intentando bajar El volumen De la música Confirmar cambios Sí Vale Dime por favor Vale Vamos a ver Charizard Ahí está Charizard ¿No? Hola Charizard Ajá Así que por aquí Se va al estadio ¿Qué haría yo sin ti Campeón? Aunque como para no ver Este pedazo de elevador Buenas Jack el Parrot Mírate Veo que estás Haciéndole honor A mi recomendación Creo que estás Preparado Para que te entregue Esto Dáselo a un Pokémon Para que lo lleve Os he obtenido Una semilla milagro Meter la semilla milagro Debe llevarla A un Pokémon La vitalidad de la semilla Fortalece los movimientos De tipo plantas La voy a dar Al Rookie Si coges el lavador A vapor Llegarás al estadio De pistón En un Pispás Tiene pinta Tiene pinta Vale Pues vamos a ver Bueno Ahora me da que la música Está demasiado baja Y ahora ya no la oigo Sí Vale Ya está A lo mejor vosotros Si la oías Pero yo no Vale Bien Bien Uy Un hombre Pokéball Tachán No todos atreven A hablarle a una Pokéball Te mereces un premio Y punto pelota Has obtenido una Pokéball Pues bien ¿No? Por cierto En realidad No soy una Pokéball Por si lo estabas dudando Aunque esto De tener el coco Metido en una bola Me mete también En algún embolado Por favor Que chiste más malo Por fin Te dignas a aparecer Aquí es donde se celebra La ceremonia de inauguración Del desafío El de Estadio Pistón Es un evento importantísimo Que se retransmite en directo Por todo Galar Te das cuenta Vamos a salir por la tele Y nos verá todo el mundo Nuestras madres seguro Que se emocionan Ay Que ya me está entrando El tembleque de los nerv Que digo No son los nervios Es la emoción Allá que me lanzo El mundo entero Nos va a conocer Jack el Parrot Pues hombre Claro que nos va a conocer Va a conocer al mejor entrenador De todos los tiempos O sea yo Vale bien Bien Vamos allá Curioso sitio Sí Curioso Desde luego Esto está lleno de aspirantes Todos y cada uno de ellos Son nuestros rivales Pues sí Tiene pinta Venga Vamos a escribirnos Mira Ahí hay un chavalote Del pelo blanco Creo que es el de la historia ¿No? Es curioso El hombre Cuanto menos Dios mío Parece un francés ¿Es francés el tío o qué? No sé Me parece un poco extraño El hombre Menudo tipejo ¿Puedo ver vuestra recomendación Por favor? Sí La podéis ver Es de Lionel Tan 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 Vamos a ver Caray Es la primera vez que me entregan Una recomendación Del campeón en persona Yo también tengo una ¿Qué? ¿Leonel os ha recomendado a ambos? Buf Debes de ser algo fuera de lo normal Yo me llamo Paul Soy el hermano pequeño de Leonel Y el próximo campeón Ah Esto Vale Comprendo Esperad un momentito Si sois tan amables Vale Bien Ya estáis ambos inscritos Ahora solo tenéis que elegir El número del dorsal Que queréis llevar en la espalda El dorsal Uff Uff Esto Esto es complicado Esto es complicado ¿Qué dorsal podemos llevar en la espalda? Pues yo creo que 007 ¿No? 007 No, no 00 7 007 ¿No? Es que esto es complicado No sé No sé No sé ¿Qué poner? Chicos No sé ¿Qué poner? 007 A ver No sé Es que Esto me ha pillado de sorpresa Chicos No sé Estoy confundido No sé ¿Qué número poner? No sé Vamos Estoy aquí Pensando Vamos a ver Pues nada 007 Vale Tú quieres el número 007 Entonces Y no te olvides de ponerle la pulsera a desafío Como aspirante que eres La ceremonia de inauguración del desafío de los gimnasios se celebrará aquí mañana Todos los participantes pueden hospedarse en el hotel Bodo ¿Qué detallazo del presidente? Me voy pintando A ver Me voy pitando a ver qué tal está el hotel Vale Y yo mientras ¿Qué hago con mi vida? No sé Aquí esperando Ya queda nada para el desafío de los gimnasios Yo tengo una recomendación del mismísimo presidente de la liga Pokémon Es decir Que soy la creme de la creme Prefiero no perder mi preciso tiempo hablando con la chusma Si no te importa Pues joroba Yo tengo recomendación del campeón No sé Esta gente es muy borde chicos Los Estos que se creen superiores Yo soy el mejor pero con fundamento Soy un jugador Ellos son ías Pero vamos Hola Tú debes de ser Jack el Parrot Uno de los aspirantes Permíteme que te muestre el camino hasta el hotel Bodo Por aquí por favor Bodo Bodo Yo que sé Cómo se pronuncia Leches Vale por aquí Y me imagino que será todo recto para que no nos perdamos Aquí tenemos al hotel Ya hemos llegado al hotel Bude Budeu Budeu Podría leerse ¿no? Como Maslow Espero que pases una buena noche y repongas fuerzas para mañana Bueno pues estupendo ¿no? Ahora me dirás que puedo dormir en el juego de Pokémon Me lo dirás Me lo dirás Estoy seguro que me lo vas a decir Vamos a ver Anda mira Ahí está un tío con armadura Con brillante armadura Y de oro Hola chicos Habéis conseguido inscribiros sin problema Por lo que veo Anda Sonia ¿Qué estás aquí? Estoy investigando el extraño Pokémon que parece andar por el bosque Oniria Algo me dice que la leyenda de Galar guarda relación Así que estoy leyendo de aquí para allá Para estudiarla a fondo Ya que estáis aquí ¿Por qué no le echamos un ojo a la estatua? Vale vamos a ver la estatua Y este ¿Quién se supone que es? Es el héroe según la leyenda Según la leyenda Es el héroe que según la leyenda salvó Galar hace mucho tiempo Puedo contaros más si tenéis curiosidad Cuéntanoslo todo Veréis Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo Apareció un vórtice negro que cubrió los cielos de Galar Conocido como la Negra Noche Como si se hubiese tratado de un pájaro de mal agüero De repente aparecieron Pokémon de un tamaño gigantesco Que empezaron a arrastrarlo todo a su paso Pero entonces un valoroso joven decidió hacerles frente Y empuñando espada y escudo Logró derrotarlos y restablecer la paz Esta estatua representa La efigie de aquel joven héroe Por desgracia no nos ha llegado nada Que describa con esa actitud Que clase de espada y escudo usó el héroe Y lo mismo se puede decir de aquel vórtice negro Que al día de hoy sigue siendo un misterio Fuese lo que fuese Supongo que lo de Negra Noche Responde a la manera en que cubrió los cielos de Galar Madre mía ¡Hala! Seguro que ese héroe era casi tan fuerte como mi hermano Pero, oye, Sonia Investigar el vórtice negro y la espada y el escudo Tiene que ser un trabajazo ¿Vas a poder? Seguro que se lo hace Es verdad, ¿cómo lo vas a hacer? Pues ya me las apañaré de alguna manera En fin Deberíais ir registrándoos en recepción Si vais a pasar La noche aquí Porque parece que hay bastante barrullo Vale, no te preocupes, Sonia Si nos enteramos de algo que te pueda ser útil Te lo contaremos Bien ¡Ay, Dios mío! El team es cool ese, ¿no? El team... Bueno, team es cool El nuevo equipo Madre mía Ha estado elegida en honor al héroe Que según cuenta la leyenda Salvo en la región de Galar Pues es chulo Y mira, está la piedra roja de escudo Y la piedra azul de espada Que esto se quiten Nos hemos pegado un palizón para venir hasta la ciudad En el desafío de gimnasios El team Jell es una peña muy formal Así que no nos toques las nices o te caerá un combate Pues a combatir No sé qué esperaban, macho La verdad ¿No me dejáis ir a dormir? Yo quiero dormir para ir al gimnasio A ver, chaval Te habíamos dicho que no nos tocaras las nices O te caía un combate Nos vamos a desgañitar A desgañitar en la cara de todos los que se interpongan Entre nuestras entrenadoras y aspirante preferida Y su incuestionable victoria Te vas a enterar de los chungos que somos los del team Jell Madre mía, estos parecen los hinchas del Atleti, ¿no? Lo del Madrid Yo la verdad es que no sé de fútbol Pero bueno El recluto del team Jell te desafía Y hay un líder del team Jell Saca a Zigzagoon Interesante, Zigzagoon Dios mío, menudo ambiente, ¿no? Este es el ambiente de las baterías contra el team Jell Pues qué mal rollo, ¿no? Vale, muerto Adiós, Zigzagoon No sé, a lo mejor he venido sobreleveleado Pero es culpa del juego, no mía Mira, Blandito ha subido a nivel 11 Bien, el recluto del team Jell ha perdido Tanto vacilarte y al final he acabado perdiendo Soy lo peor Has ganado 720 porque vienes por vencer Bien, estupendo chicos Vamos allá, vamos allá Que podemos Eh, colegas del team Jell Vengaos por mí Dios mío, no me digas que van a tocarme cuatro combates No, hombre, no Ya voy, yo siempre he querido armar jaleo en un hotel Madre mía, pues menudos deseos más extraños tienes No sé, uno de niño suena con ser astronauta O con ir a, o con ir a Marte Bueno, ir a Marte y ser astronauta Bueno, para ir a Marte tienes que ser astronauta O yo qué sé En el mundo de Pokémon con conseguir Pokémon únicos Pero con armar jaleo en un hotel Bien, ataca rápido Me quitas dos PS Estupendo Vale, bien Adiós, Nikit Qué fastidio Es que son cuatro combates así De un Pokémon de nueve puntos De nueve niveles de experiencia No, hombre, no Qué equipo villano más malo, ¿no? Perdona por molestar Cuando solo querías disfrutar de este hotel tan pijo Vale, pues bien Pues dejadme ya en paz, ¿no? Va, tanto pijerío me corta el rollo Así no vale Pero vaya jaleo estás armando para registrarme Ya que el Parrot Eh, qué es esto Un combate sin mí Venga, yo también me apunto a entrenar Pero antes voy a curar a tus Pokémon Ah, pues no sé Esto me tenía que haber dejado mal trecho Soy Pablo, el aspirante Que va a convertirse en campeón Empecemos un combate de dobles Vale, pues no sé Tampoco es que sea para tanto Oe, oe Vais a perder Oe Oa Vais a llorar Vale, pues vamos a ver, ¿no? No sé El recluta del Team Jame Y la recluta del Team Jail Te desafían No sé Pues me parecen exactamente iguales a los otros Son clones Vale Las chicas llevan a un Iquit Y los chicos a un Zizabun En serio Y sacas a un Bulu Hoja afilada Contra los dos Y me los cargo Y ya está Ataque rápido Quitas un puto Hoja afilada Y los dos muertos Vale, adiós Vale Ya está, ¿no? Ya está No tienen más Pokémon Han ganado puntos de experiencia Y ni aun Matando a dos Pokémon Me dan experiencia Bueno, matando Eliminando Pero da igual Estoy tan, tan triste Que me titiembla la voz ¿Por qué no viene nadie a consolarme? Qué mal Había venido a ver la ceremonia Y me he llevado una paliza de regalo Has ganado 140 Pokémon Es por vencer Bien, estupendo, ¿no? Chicos, estupendo El Team Jail Es un team de pagodilla Pero bueno Oh, eh, oh, eh Nos toca perder Oh, eh, oh, ah Nos toca llorar Vale, pues vaya ¿Se puede saber qué estáis haciendo? ¿Sos brutos? Roxy Eh, no, nada Entiendo que sintáis algo de curiosidad Por los aspirantes Pero no podéis ir liándola por ahí Vale, esta se llama Roxy Perdonad El Team Jail es mi asociación de hinchas Y parece que el entusiasmo Se les ha ido un poco de las manos A sus hinchas Los hinchas del Atleti, vamos Venga, todos para casa Yo digo los hinchas del Atleti Porque me suena que Porque me suena, ¿vale? No porque Piensa nada, ¿vale? Están tan Alelados por animarme Que Alelados por animarme Que se ponen un poco bordes Con los demás aspirantes Siento Si os han incordiado Así que tú también eres aspirante Dices que se llaman Team Jail Que pasada Que ya tengas un club de fans Bueno, es curioso Y la chica esta Que va de Gótica Conozco a una Que va de Gótica Y es más borde la niña Vale, vamos a ver Buenas tardes Imagino que es entrenador Pokémon Y viene para inscribirse En el desafío de los gimnasios ¿Correcto? Sí La liga ya se ha hecho cargo De su estancia Señorito Jack El Parrot Le hemos preparado una habitación Si me lo permite Quisiera agradecerle Haberme sacado del aprieto De esos impresentables Que pase buena noche Vale, pues bien Estupendo No, estupendo Me curo Bien Me curo No sé Esos dos PS Y cuatro PP Que he perdido A la mañana siguiente Y estoy practicando El lanzamiento de Pokéballs Buenos días Por fin ha llegado el momento Hoy dará comienzo Oficialmente Mi propia leyenda ¿Estás preparado Jack El Parrot Te ha hecho una carrera Hasta el estadio? Vale, no sé Yo voy a ganar igualmente No sé No sé por qué Tienen tantas esperanzas No sé Chicos, la verdad Tanta ilusión Tanta esperanza Para nada Hola, esperante La ceremonia de inauguración Está a punto de comenzar ¿Quieres que te acompañe Al estadio? Sí Quiero ir yo acompañado Y así me ahorro tiempo Pues sígueme Llegamos a un abrir Y cerrar de ojos Literalmente ¿Lo ves? Ya hemos llegado Date prisa Que es hora de la ceremonia Estupendo Ya, por fin Después de 50 años Esperando Waiting Aquí Estadio de Pistón Bien Lo siento El azote está restringido A los aspirantes Que vayan a acometer La misión Vale, vamos a ver Es Jack el Parrot ¿Verdad? Te informo de que todos los aspirantes Deben lucir en el uniforme De reglamentario Y los datos oficiales Y con la ceremonia de inauguración No es un acto oficial Lo has adivinado Debes ir a cambiarte Vale Pues me dan el uniforme Vamos a ver Que uniforme es este Porque yo no me fío Uniforme Vale Uniforme Bueno, más o menos Es de portero, ¿no? Parece que es de portero 007 Podrían haberme dado uno más bonito Mírate El uniforme te sienta como un guante Además es el Con el número 007 En el dosal Estás de lo más imponente Y con esto Y un pococho Es verdad Los pocochos Hasta mañana a las 8 Es broma Y es la hora De inicio De la ceremonia de inauguración Bien Y eran cocochos Estos de los Pokémon, ¿no? Les daban unos pastelitos En una película Que se llamaban cocochos Me acuerdo, vamos A lo mejor me equivoco Ahí hay un Pikachu animando Este es Rose, ¿no? Y esa señora No sé quién es Pero no tiene buena pinta La señora Damas y caballeros Soy Rose El presidente de la liga Pokémon Ha llegado el gran momento Sé que la espera ha sido larga Por lo que es un placer para mí Anunciar que ha llegado a su fin Es hora de inaugurar El evento más emblemático de Galar La gente ahí anima, anima, anima El desafío de los gimnasios Los participantes deberán enfrentarse A los 8 líderes de gimnasio Y reunir las medallas Y solo aquellos que salgan Vitorios y te dar pruebas Serán dignos del mayor De los honores Clasificarse para la Copa de Campeones Donde aguarda el vigente campeón Dios mío Dios mío Y ahora permítanme presentarles A los líderes de gimnasio Vamos a verles Vamos a verles Líderes de gimnasio Vamos a ver No sé Se ha puesto la pantalla en negro Dios mío Ahí la viejita Todo un experto en Pokémon de tipo planta Percy El granjero agarrido Curioso Su embate en combate Es una ola embravecida Cati La superentrenadora Curtido en mil combates Al rojo vivo Naburu El veterano fervoso de tipo fuego Un chico parco en palabras Elistair Un experto en el tipo fantasma Su fantástico estilo Pone al público en pie Hábil donde las haya habido Con el tipo hada Una profesional Que mantiene siempre la sangre fría Mel La experta en el tipo hielo Y por último La furia de los dragones El líder entre todos los líderes Roy Pues no sé Salvo Una ausencia entre los presentes Y aquí a los líderes De gimnasio de Galar La flor innata De nuestra región Pues no sé Falta uno Es verdad Falta uno ¿Quién faltará? Y eso me parece Un muy triste Intentro ¿Quién faltará? ¿Quién faltará? ¡Ostos! ¿Quién faltará? Gracias por ver el video.